De hecho los pronósticos de este sistema invernal no son muy alentadores para los próximos días, tal como nos dice Albert Martínez, jefe de meteorología de Univision. Albert. Muy buenas, en Texas es impresionante, es una de las pocas veces en que vemos todo el estado bajo alerta y de hecho las alertas se extienden a lo largo de todo el este de Estados Unidos a más de 2.500 millas. Este sistema seguirá dejando lluvia, nieve y hielo. Como podéis ver va a seguir nevando en Texas durante la noche, luego la nieve llega a Arkansas, a Louisiana. El hielo puede ser muy peligroso en la carretera 10, luego este sistema durante el lunes irá viajando hacia el noreste de modo que terminará nevando en Indiana, en Illinois y también en Ohio a partir del lunes a mediodía. Un sistema que luego alcanzará el noreste del país. Pero no podemos bajar la guardia porque detrás viene otra ronda de nieve para el miércoles. En Texas volveremos a añadir más pulgadas de nieve, de hielo y de lluvia, así que todavía va para largo. ¿Cuánto podríamos acumular con la suma de estos dos sistemas? Pues en Texas de 5 a 8 pulgadas, de 1 a 3 hacia la zona costera, pero atención a lo largo del río Mississippi, Arkansas, Tennessee, sur de Ohio, sur de Indiana, los acumulados podrían llegar al pie de nieve. El hielo es uno de los mayores peligros con una tormenta invernal. En la carretera 10 los acumulados pueden ser notables, tan solo media pulgada es suficiente para convertir los puentes en pistas de patinaje. Y atención a las temperaturas, las mínimas no se van a recuperar como mínimo hasta el jueves, así que el frío se queda con nosotros y eso va a ser muy peligroso y va a demorar el deshielo de esa nieve acumulada. Lo iremos siguiendo mañana en Despierta América.